¡Vamos! ¡Vamos! de las cuarenta, al mundo prendo y olvido. Hoy rendiré mi homenaje a los que lucharon por su libertad. Hoy lanzaré mi besa de mi mala lengua cantando en la calle. Seguiré contradiciendo mi retiro, no me salen ni una vez en el camino, pero sin duda si al final no están conmigo. Me levantaré y dictaremos como dos buenos amigos, se haremos con el vino la vía hasta el poder, porque sin duda si al final no están conmigo, no es razón de ser. Porque sin duda si al final no están conmigo, no es razón de ser. ¡A ver! ¡Vámonos! Por un romito Para ser carnavalero Hay que ser el mentidero De la viña o Santa María Por un romito Al salir en carnavales Lo de calle es lo que vale Lo demás no es bien de la viña A pesar de tu desprecio validado Yo siempre seré tu hermano Lo tienes que reconocer Y aunque no vayas Le cantemos a la carrera Hay otra cosa muy bella Que entremece en todo mi ser Pueblo en círculo De la sierra Cuando veo que vivía La salida de la isla Y el vinito de él En el puerto Siempre tengo algún querer Y sin ganar Con la leche Quémame Y es el puerto Chiquitito y San Tumpero En mi día de los luceros Rebosante de claridad Donde se refleja Donde se refleja el sol En el arduero Y me saluda el guerrero Cuando al día nacimos solos Donde se enamora el lirio de romero El pueblo que yo más quiero El pueblo que yo más quiero Alma, vida, sol y cielo Mi querido venador Soy de una patria Donde la vida Donde la vida se está apagando Soy de una patria Donde su mente se está secando Donde los sueños son las pesadillas Lo que ella no tiene ni para llegar Españoles van a lo que todos los días son domingos Y un buen día se viene un regalo de fe y optimismo Adibaña especuladora en su trampa mortal Regaló la esperanza Volviendo en sus manos Su propia guaranía Cuánto dinero tiene Cuánto le hace falta Que con lo que tú ganas Lo paga de soja Cómprate otro post Porque si bien No me da falta Yo lo arreglo Para mí esto está genial Me merece mucho más Treinta años Ya se pagará Un amigo Un amigo Un amigo Y el día que te quedas sin trabajo Quiero Empieza tu calvario Vengan a tu puerta Rezan con perdón Un amigo Qué valor tiene mi niño ¡Ole niño! ¡Ole niño! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole Señor Cómo el diabetes Se va a hacerlo En el percioritar, en el cuello puterino. Y también otro aseguraje, se encuentra el motoré, más cerca de su vino. Tan complicado, no me parece, yo saco el móvil pero nunca me merece. Trillita, mirad el traigo, una canadita rellena, que está en tu signo de papá. Y una niña bonita, rayito de luna y luna, pa' que rompa el corazón. ¡Aplausos! 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 Me pregunto sobre el mundo que ha perdido, que si los hombres al revés de la mujer, los situamos en la punta del pepino. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo, que de eso no sé nada, lo mandé a su mujer, pa' que le preguntara. Y ella de mí, o alguien de Rafael, ya empezamos otra vez, con la cosita rara. Tu corazón es eso, pierde la olla, tu mundo que es el talaje de giliporia. Trillita, mirad el traigo, una canadita rellena, que está en tu signo de papá. Y una niña bonita, rayito de luna y luna, pa' que rompa el corazón. ¡Aplausos! 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 Gracias.